No sé si mi memoria me empieza a pasar Porque las cosas no están en su lugar O ya de pronto empiezo a olvidar Pensé que tus caricias siempre iban ayer Y por mi piel incluso ya no están Aquellos besos que me hacían vibrar Ya no recuerdo la última noche que sentí tu cuerpo Y mucho menos haber escuchado Un último te quiero Porque la última vez que tocaste mi piel Hubo fuego en la cama Me llené de placer hasta más no poder Me desnudaste el alma Y la última vez que a ti me entregué Sentí que me amabas Bello rato pasé pero nunca pensé Solo apagar tu llama Y la última vez que me hicieron el amor Contigo ya no estaba Ya no recuerdo la última noche que sentí tu cuerpo Ni mucho menos haber escuchado Por último te quiero Por último te quiero Porque la última vez que tocaste mi piel Hubo fuego en la cama Me llené de placer hasta más no poder Me desnudaste el alma Y la última vez que a ti me entregué Sentí que me amabas Bello rato pasé pero nunca pensé Solo apagar tu llama Y la última vez que me hicieron el amor Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Me pasa que le temes Ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablara Confesaría Que somos par de locos que aman sin medida Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Le escribiría Un libro de piropos y de poesías Si este cuarto hablara Les contaría Historia de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablara Si esta casa hablara Arriba todos los fanáticos Vamos, vamos Esta es una fiesta Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara Confesaría Que somos par de locos que aman sin medida Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Escribiría Un libro de piropos y de poesías Si este cuarto hablara Les contaría Historia de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablara Nena, esta casa aún Guarda el perfume de tu piel Dime quién iba a pensar Que después de ser experto En el arte de engañar A mi juego llegaré a sacarlo vuelta Sin darme cuenta Poco a poco me empieza a enamorar Dime quién no se enamora Si de solo imaginar Que puedo besar tu boca Los sentidos se me enteran Y mi alma se vuelve loca Y tu piel se ha vuelto mi debilidad Y yo que en esas cosas del amor Antes no creía y aquí estoy Como un loco Borracho imaginando que te tocó Olvídate de todo lo de antes Cuando fuimos amantes Y no hablamos de amor Y estoy loco Pendiente de tus historias Y a tus fotos Disculpa, sé que no te lo esperabas Yo tampoco buscaba Meter el corazón Amores de mi vida Bienvenidos a lo nuevo de los Capis Enamórate Dime quién iba a pensar Que después de ser experto En el arte de engañar A mi juego llegarías a sacarlo vuelta Sin darme cuenta Poco a poco me empieza a enamorar Dime quién no se enamora Si de solo imaginar Que puedo besar tu boca Los sentidos se me enteran Y mi alma se vuelve loca Tu piel se ha vuelto mi debilidad Y yo que en esas cosas del amor Antes no creía Y aquí estoy Como un loco Borracho imaginando que te tocó Olvídate de todo lo de antes Cuando fuimos amantes Y no hablamos de amor Y estoy loco Pendiente de tus historias Y a tus fotos Discúlpase que no te lo esperabas Yo tampoco buscaba Meter el corazón Arriba Santiago Arriba, arriba, arriba Vamos Como un loco Borracho imaginando que te tocó Olvídate de todo lo de antes Cuando fuimos amantes Y no hablamos de amor Y estoy loco Pendiente de tus historias Y a tus fotos Discúlpase que no te lo esperabas Yo tampoco buscaba Meter el corazón La inocencia que hubo un día Tras la ironía De aquellos años Solo quedado frío inmenso La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida Como un sol Como la suave Transparencia Del amor Del amor Como el aroma De la brisa En la mañana Canto Para siempre Mi dolor Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar En tu mirar Llenando con tu luz La sombra de mi soledad Quizás te puedas preguntar Que le hace falta A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El rito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Si te amaré más Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más Te hubiera dicho Que no tenías ganas De enamorarte Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Eso dijiste Que no veías Esta vida Conmigo Ni como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Y así caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que tan solo Que tan solo era Una aventura Una aventura más Te hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Yo era un objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que se importara Para otra persona Si nos valorarás Desde tu calor Mírate sonreír Que más quisiera yo Que estuvieras aquí Que más quisiera yo Tenerte junto a mí Que más quisiera yo Abrazarme a ti Y no dejarte ir Que más quisiera yo Volverte a sentir Que más quisiera yo Que estuvieras aquí Y que estuvieras aquí Con mi amor ¡Arriba! Los Bonis Con mucho sentimiento Mario Paz Producciones Y la gente de Buenos Aires ¡Gracias! La vida te alejó Te arrebato de mí Murió mi corazón Cuando te vi partir De nuevo anocheció Y ya no estás aquí Y aquí me encuentro yo Tratando de seguir Tratando de vivir Que más quisiera yo Que más quisiera yo Tenerte junto a mí Que más quisiera yo Abrazarme a ti Y no dejarte ir Que más quisiera yo Volverte a sentir Que más quisiera yo Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Con mi amor Con mi amor Que más quisiera yo Tenerte junto a mí Que más quisiera yo Abrazarme a ti Y no dejarte ir Que más quisiera yo Volverte a sentir Que más quisiera yo Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Con mi amor Yo sabré escuchar Y no tengas miedo Si no te interesa Tú no te preocupes Ya no habrá remedio Ojalá me quieras Ojalá me quieras Y si no Qué pena Más te llevaré Siempre en mi pensamiento Hasta que me muera Ojalá me quieras Es mi fantasía Que se vuelva real Que yo me sienta tuyo Y que tú seas mía Y si no me quieres Dímelo tranquila Que mi amor es fuerte Va a ser lo que creía Ojalá me quieras Como el sol el día Como lo he soñado Como imaginé Tu boca con la mía Llenos de perfume De una cama tibia Ojalá me quieras Ojalá algún día Ojalá algún día Sí Los bonis Para Tati Y Javier Carabajal Gracias Y como siempre El Garage Record Gracias Diego Solo es un instante Para que respondas Este es el momento En el que estoy Más cerca De abrazarte toda Tómate tu tiempo Muchas, muchas horas Quiero estar así Antes que llegue el vino Que me des la gloria Ya no hemos hablado Si sabes que puedo caer Porque Me sigues buscando No me hagas falla No quiero perderlo Permanente Por algo que solo es temporal Por causa de disturbios En fin Que no quiero hacer Las cosas mal No me mires así ¿Por qué me conozco muy bien? ¿Qué me va a salir de control? ¿Por qué me va a salir de control? Porque de alta La infiel En tu campo grande No me mires así No me mires así Sabemos lo que va a pasar Y yo ya morrán De perderse Usted llega ¿Por qué me va a salir de control? ¿Por qué me va a salir de control? ¡Oye mi gatito! ¡Para vos, Isabela y Naira! ¡Y grandes amores! ¡Que suene, que suene! ¡Para vos, Isabela y Naira! ¡Seguimos sonando con mucha esperanza! ¡Los Benis, Benis! ¡Vamos la gente de Buenos Aires! ¡Mar del Plata y amigos Juan Caderón! ¡Por el nuevo! ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres la acción, eres mi teoridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir su alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con eso Es el amor de mi vida Mi corazón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú eres la acción, eres mi teoridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con eso Es el amor de mi vida Y demostrarte con eso Es el amor de mi vida Llegar juntos hasta la orilla Música Allá va Allá va Allá va Allá va La que juró que para siempre me amará Allá va La que se fue sin decirme nada Y me dejó Llevándose Todo mi amor Ahora me pide que la olvide Pero yo No puedo olvidarla La veo de brazo con otro Y se muere mi alma No puedo olvidarla Llego a mi casa Y encuentro vacía mi cama No puedo olvidarla En cada rincón de mi cuarto Busco su mirada No puedo olvidarla Quiero tenerla conmigo Pero ya no me ama No puedo olvidarla Música Música Muchas gracias Jorge Rojas Por cantar esta guaracha Justo al quinquedito De Marcelo Vélez Música Gracias Marcelito Aguarache Arnubás Música Música Qué bonito Qué bonito Música Música Y besamos tanto En la ruleta Música Música Cabecita loca De mis sueños El dinero es tu dueño En la ruleta Del amor Música Para todos los santiagueños Mi abrazo hermano Aguarachear y que sí A la fiesta Música 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 Y besamos tanto En la ruleta Del amor Cabecita loca Me has marcado el corazón Piensas que la vida Es un juego Y en cada ficha Que jugaste Siempre estaba el treinta y dos Cabecita loca Y sigue girando La ruleta Esta noche soy Tu apuesta En tu sueño Ganado Y sigue Y sigue apostando Fuertemente La ruleta Gira y gira Y te paga el veintidós Cabecita loca De mis sueños El dinero es tu dueño En la ruleta Del amor Música Y sigue apostando Y sigue apostando Fuertemente La ruleta Gira y gira Y te paga el veintidós Cabecita loca De mis sueños El dinero es tu dueño En la ruleta Del amor El dinero es tu dueño En la ruleta Del amor El dinero es tu dueño En la ruleta Música Porque sé que te gusta bailar Este clásico es para vos Música